Gracias. Gracias. M&M's. Delicioso chocolate y cacahuate a color. Imposible resistirse. ¡Mira! Estamos en la lista de invitados. Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría de Migrantes sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Ustedes tienen un... hemos producido abundante documentación, porque además el informe tiene un comunicado de prensa probablemente tal y un documento más resumido, comunicado de prensa. Yo voy a... no voy a leer el documento, sino que voy a hacer un comentario general sobre el informe y después abriremos un espacio para preguntas. Este informe que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Relatoría de Migrantes abarca la situación de este colectivo en situación de vulnerabilidad desde el año 2008 al año 2013. El hito central es la visita que realizó la Relatoría a México en el año 2011, luego de las masacres masivas que se produjeron y el descubrimiento de fosas. Pero, en realidad, como digo, cubre antes y después de eso. No alcanza a tener los... los... acontecimientos del año 2014. Tal como los demás informes que publica la Comisión Interamericana habitualmente, la idea y el propósito de este informe es que sirva para que se le dé seguimiento a la situación del colectivo de migrantes en México. Entonces, este es un paso más en el camino, por así decirlo, pero se le va a continuar dando seguimiento a través de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con participación del Estado y de la sociedad civil, reuniones de trabajo en la sede de la Comisión, e intercambios de información permanentes entre la Relatoría, el Estado y la sociedad civil. Asimismo, la Relatoría, tal como lo ha hecho en estos años, está abierta para iniciativas que se desarrollen a nivel interno y cooperar en ellas en la medida de sus posibilidades. Quisiera decir que tenemos plena conciencia de que se ha tomado... nos hemos tomado un tiempo en poder publicar este informe. Esto tiene que ver con la enorme dimensión del trabajo que realiza la Relatoría y la propia Comisión, las múltiples responsabilidades que tiene a su cargo, con un presupuesto escuálido de parte de la OEA. Y en este sentido, quiero agradecer especialmente al abogado Álvaro Botero, de la Relatoría, quien fuera el principal encargado de ir preparando los borradores del informe, que por supuesto ha sido aprobado por toda la Comisión Interamericana. También, como es la práctica habitual y establecida reglamentariamente, se le entregó al Estado un ejemplar del borrador completo del informe. Luego el Estado tuvo un tiempo para trasladar sus observaciones a la Comisión, las cuales hizo en un espíritu constructivo y se reflejan también en el informe. Desde luego, es la Comisión Interamericana la que publica el informe y por lo mismo es la que tiene la última palabra y se hace cargo de las observaciones del Estado, en ese sentido no es un informe del Estado, sino de la CIDH y se mantienen una cantidad de observaciones relevantes de la Comisión. Ahora, el informe, yo diría, en términos generales, asume el carácter global que tiene la migración, el fenómeno de la migración, y en este sentido entiende que no es sólo responsabilidad de México el proporcionar una solución global al asunto. Y en este sentido entendemos que también es relevante lo que ocurra en los países de origen de Centroamérica, por ejemplo, como Guatemala, El Salvador y Honduras, o los países receptores como Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no obstante ese carácter global que se asume en el informe, es evidente que cada Estado, y en este caso México, tiene sus propias responsabilidades, tareas y deberes. Y el hecho de que aquí se ponga énfasis en eso, tiene que ver con el carácter de informe sobre países en materia de migrantes que este documento posee. Entonces, con esto quiero decir que, si bien es cierto que tiene ese carácter global la migración y el fenómeno tiene que ser acometido de manera internacional, cada Estado, y en este caso México, tiene sus propios deberes e iniciativas y no puede simplemente excusarse diciendo este problema de Estados Unidos, este problema de Honduras, etc. Por lo demás, la Relatoría ha tratado también, en la medida de sus posibilidades, de sus recursos, de ir refiriéndose a la situación de los otros países. Preparó y publicó un informe, antes que este, sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos. Está trabajando también en un informe sobre la situación de los migrantes y los descendientes de migrantes en República Dominicana. Efectuó la semana pasada, como muchos de ustedes habrán visto, sesiones sobre la situación de los derechos humanos en todos los países centroamericanos, en las cuales fue central el tema de migrantes, muchas de ellas. Tiene prevista una visita a Honduras para el mes de diciembre y esperamos, de nuevo, en la medida que tengamos recursos, poder hacer también visitas a Guatemala y a El Salvador. Ahora, en términos generales, nosotros observamos en el informe la persistencia de un fenómeno grave de afectación de los derechos humanos de los migrantes y otras personas en situación de movilidad. En este sentido, continúa habiendo graves afectaciones a la vida, a la seguridad personal y a otros derechos de los migrantes y consideramos de la mayor urgencia que el Estado emprenda iniciativas a fondo al respecto. Son violaciones a los derechos humanos de los migrantes que afectan especialmente a ciertos colectivos, como las mujeres, como los niños y niñas, y también que ha producido un fenómeno de desplazamiento interno en México, con lo cual se produce otro tipo de victimización también. Nos parece que el Estado ha avanzado en la adopción de una serie de medidas legislativas, como la Ley General de Migración y Población, como la norma que derogó la criminalización de la migración indocumentada, la Ley de Trata, también quisiera resaltar la ley que creó un banco forense para personas migrantes, que ya ha dado resultados en una serie de casos para poder identificar a migrantes muertos, y más recientemente algunas otras medidas que no se alcanzan a analizar en este informe, como el Plan Especial de Migración, que es de 2014, que no me había analizado en el informe y que ya veremos oportunamente a través del mecanismo de audiencia u otros de la Comisión. Entonces, en términos generales, y esto también en el marco de la reforma constitucional del año 2011, se ha producido una serie de avances legislativos, y eso lo reconoce el informe. Sin embargo, lo que observamos es que el nivel de implementación es muy bajo, y que es absolutamente indispensable reforzarlo si se quiere avanzar seriamente a la solución de este problema. También observamos que la participación de la sociedad civil, el grado de participación que se ha permitido que tenga la sociedad civil, en términos eficaces y oportunos, ha sido disparo según las reformas legislativas de que se trate. En este sentido, llamamos al Estado a quien todos los procesos legislativos por venir que se asegure una participación oportuna, me refiero a la fase de la tramitación en el momento en que eso sea, que produzca impacto, y eficaz por parte de la sociedad civil. Eso nos parece que es un punto muy relevante también. Pero, volviendo a la cuestión de la implementación, por una parte, no es cierto, está lo que se refiere a normas probablemente tales que garanticen ciertos estándares. Por otra parte, está el diseño institucional, y ahí hay un aspecto que a nosotros nos parece relevante, que tiene que ver con la forma de operar del Instituto de Migración, en el sentido del Instituto Nacional de Migración, en el sentido de que existan formas de control del quehacer de sus funcionarios más eficaces que las que han existido hasta ahora, y que se establezcan mecanismos de supervisión que no dependan solo del propio INM, sino que vengan de otras agencias del Estado. Todavía me estoy refiriendo solo a la medida administrativa. Entonces, por una parte está la adopción de medida legislativa, por otra parte el diseño institucional, que debería tener además una serie de otras dimensiones. Por otra parte está el control judicial, como refería recién al control administrativo, el control judicial del quehacer de los funcionarios del Estado. Porque lo cierto es que nosotros recogemos en el informe una cantidad importante de denuncias de violación a los derechos humanos de los migrantes cometidos por agentes estatales, ya sea de manera directa o por connivencia con el crimen organizado, en ambos casos es responsabilidad estatal, y por lo mismo es muy importante avanzar en los mecanismos de control administrativo y también en avanzar en las investigaciones judiciales. de manera que se establezca la verdad de lo ocurrido, se sancionan a los perpetradores y se prevenga la comisión de hechos similares en el futuro. Otro aspecto en el que ponemos énfasis también es el de los defensores y defensoras de los derechos humanos de los migrantes. La Comisión Interamericana en los últimos años ha adoptado una serie de medidas cautelares en favor de personas, defensores y defensoras de derechos de los migrantes, incluyendo algunas de las personas que tienen a su cargo albergues donde hay muchos migrantes indocumentados. Nos parece absolutamente fundamental que los defensores y defensoras de derechos humanos de los migrantes puedan desempeñar su labor de manera segura, que no sean objeto de acoso de parte del Estado, ni se permita tampoco que subsistan las amenazas a su vida de parte ya sea de agentes del Estado o por parte de particulares. Es una situación suficientemente conocida la gravedad de esto por el Estado, no estamos diciendo nada nuevo, de manera que esos mecanismos de prevención deberían ser puestos en vigor urgentemente. Y cuando nos referimos a eso, nos referimos por una parte a la situación de aquellas personas que tienen a cargo estos albergues, y por lo mismo de cuya vida y su posibilidad de trabajar libremente depende de la vida o la seguridad de muchas otras personas, pero también nos referimos a aquellos otros defensores o defensoras, que a veces son los mismos, pero otras veces no, que llevan casos, ¿no es cierto?, a nivel interno o ante el sistema interamericano o el sistema internacional de derechos humanos en general. También es indispensable que esas personas puedan desarrollar su trabajo con seguridad. Y asimismo, un tercer aspecto en relación con los defensoras y defensoras es el garantizar su derecho a realizar un monitoreo eficaz de la situación de los derechos humanos de los migrantes. Esto es un punto crucial, que la sociedad civil pueda actuar independientemente, que pueda observar de primera mano cómo se desarrolla la situación. Y en este sentido, nosotros hemos hecho un llamado al Estado para que vea a la sociedad civil como aliados, ¿no es cierto?, desde luego acometer la solución de todos los problemas de derechos humanos en materia que afectan a los migrantes y otras personas en situaciones de movilidad humana en un país como México, es una tarea muy compleja, y por lo mismo debe ser bienvenida y garantizársele a la sociedad civil, a los defensores y defensores de derechos humanos, que puedan realizar sus tareas de monitoreo adecuadamente. Y con esto nos referimos tanto al monitoreo que hagan, por ejemplo, de todo el tránsito o de la manera en que desarrollan su vida los migrantes en México, como a la situación de los migrantes en los centros de detención migratoria. Nos parece que ahí hay un punto que lamentablemente no ha cambiado desde la visita que realizamos hace ya varios años, en el sentido de que no se haya establecido de manera regular e institucionalizada un mecanismo de acceso a la sociedad civil a los centros de detención migratoria. Es episodico, es esporádico, no cuentan con la garantía de poder hacerlo de manera regular. Y en este sentido, es distinto, cuando me refiero a la sociedad civil, es distinto a la función que pueda cumplir, por ejemplo, la Cruz Roja, que sin duda es muy valiosa, pero que es un organismo de otra naturaleza y que no publica informes. Y también hay que diferenciar la función que pueda cumplir a veces la sociedad civil, sobre todo las organizaciones de iglesia, cuando pueden, que se nos han dicho, una serie de casos que se les permite hacer su labor pastoral y que tienen todo el derecho a hacerlo, pero que en cambio se le pone el obstáculo a esas mismas organizaciones, como las que no son de naturaleza religiosa, para hacer el monitoreo propiamente tal de las condiciones de derecho humano al interior de los centros de detención migratoria. Entonces, este es un punto en que yo diría que estamos prácticamente igual que hace tres años y que la verdad es que solo requiere de voluntad política para el cambio, no es un aspecto en el cual se requieran recursos adicionales, ni un diseño institucional, nada de eso. Es una cuestión de voluntad política para que simplemente ese acceso de la sociedad civil a los centros de detención migratoria. También nos referimos extensamente en el informe a la cuestión de la detención migratoria, en la línea que ha señalado la Comisión reiteradamente y lo planteó así también hace algunos años en su informe sobre Estados Unidos y como lo han planteado también distintos organismos de Naciones Unidas, la detención de las personas migrantes debe ser una excepción y no una regla como lamentablemente ha venido siendo en el último tiempo en México y como lo es también en Estados Unidos. Lo mismo que dijimos en Estados Unidos, lo decimos respecto a México en el sentido de que tiene que ser excepcional la atención de las personas migrantes. Aquí la Comisión valoró en su momento, lo valoró en el informe y lo valoró en la audiencia, yo me acuerdo años atrás cuando se descriminalizó la migración indocumentada, pero el problema es que algunas de las consecuencias que tenía la penalización de la migración indocumentada todavía siguen existiendo. Claro, no se llama pena en el sentido jurídico la palabra, pero al final la persona es conducida a un centro de detención migratoria, donde está en la práctica privado de su libertad personal. Y lo otro que sucede, además que es paradójico, es que esta persona, al no estar imputada por delito alguno, resulta que en definitiva a menudo tienen menos derechos ante los tribunales que si se les acusara de haber cometido un delito. Están en una especie de limbo legal allí en que, como se supone que es solo una falta administrativa, no necesariamente tendría que haber los mismos niveles de acceso a la justicia o de bioproceso que en el caso de una persona acusada de cometer un delito. La comisión, igual como lo dijo respecto a Estados Unidos, dice respecto de México que el nivel de acceso a la justicia, de bioproceso, para las personas migrantes debe ser plenamente respetado. Es lo mismo que ha señalado Naciones Unidas, y no por el hecho de que no estén acusados de delito, si estamos viendo que son personas que están detenidas, de luego tienen derecho a una representación legal y acceder a un juez. También nos parece que sería necesario reforzar las formas de control judicial sobre los centros de detención migratoria, establecer para aquellos casos en que excepcionalmente se justifica la detención, plazos razonables para esa detención. Y en el caso de los niños y niñas, enfatizamos en el informe, tal como lo ha hecho Naciones Unidas, que esa excepcionalidad de la detención debe ser aún más estricta, y que tratándose de niñas o niños solos, no debería proceder la detención. Nosotros observamos en el informe que ha habido una mejora en las condiciones de la infraestructura de los centros de detención migratoria en México, sin perjuicio de que siga habiendo denuncias en ciertas situaciones, pero el problema es que esto se ha llevado a una especie de lógica carcelaria. Eso es lo que nos preocupa. Se descriminalizó la migración indocumentada, pero se pone a la persona en centros de detención migratoria, privada de su libertad, en condiciones muy semejantes a la de los establecimientos carcelarios. De allí que llamemos también al Estado en el informe a volver efectivamente excepcional la detención migratoria y a emplear medidas alternativas al respecto. También nos referimos en el informe a otras cuestiones, como por ejemplo al derecho a solicitar refugio. Hemos recogido muchas denuncias de que habría un serio déficit de información al respecto a los migrantes en el sentido de que pueden solicitar refugio y bajo qué condiciones. Un alto porcentaje señala que no ha sido informado al respecto. Esto resulta ahora especialmente apremiante en el contexto de la crisis humanitaria de la niña inmigrante de Centroamérica, que es un punto que sigue ahí pendiente. Y el informe también se refiere a otras afectaciones a los derechos de las y los migrantes en cuestiones especialmente de no discriminación, en lo cual también se observan una serie de problemas. En conclusión, y quedando abierto para las preguntas que desean formular, la Comisión, a través de su relatoría, observa el carácter global que posee la migración y el hecho de que son distintos Estados los que tienen responsabilidad al respecto. Pero sin perjuicio de ello, cada Estado, y en este caso el Estado de México, el Gobierno de México, el Estado como conjunto, tiene la responsabilidad de avanzar eficazmente en la protección de los derechos humanos de los y las migrantes y otras personas en situación de vulnerabilidad. No puede servir como excusa el hecho de que Estados Unidos haga tal o cual cosa u otro país. O sea, hay un ámbito ahí acotado. Yo he puesto algunos ejemplos incluso que no se necesitaban recursos, como el monitoreo por la sociedad civil, o el rediseño institucional, que no me refiero solo a la cuestión normativa, sino cómo funcionan las instituciones del Estado en la práctica para prevenir las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Entonces, hay una serie de pasos que efectivamente se pueden dar y que llamamos al Estado mexicano a través del informe a que se den esos pasos. Como decía al principio de mi presentación, la Comisión continuará dando seguimiento de manera intensa a este problema, que considera uno de los más serios que existe en materia de derechos humanos en México, y lo hará a través de audiencias a partir del mes de octubre en su sede en Estados Unidos, en Washington, así como en reuniones de trabajo. Y invitamos también, como ya lo hicimos con el Estado, a la sociedad civil, a que mantenga un canal de comunicación permanente con la relatoría para asegurarnos de estar con la información actualizada en todo momento. Muchas gracias. Abrimos entonces un espacio para preguntas. agustín belasco de la silla rota. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre el informe que están entregando ahora y el informe que se había hecho en 2002, cuál es la gravedad que ustedes podrían subrayar en este sentido y también cuál de los eslabones del Estado mexicano es el que más ha estado fallando en el asunto de la protección a los derechos humanos de los migrantes. Hablaba usted que en el ámbito legislativo se ha avanzado, sin embargo en el tema judicial pues me parece que es el que señalan o resalta que ha quedado a deber y si la protección de los migrantes y el avance en esta materia es una situación más de voluntad política. Bueno, en relación con la primera pregunta que me planteaba, efectivamente hay algunas características que han cambiado en relación con el año 2002 y los niveles de violencia que se han producido fundamentalmente a partir de 2009 con la intensificación del crimen organizado es mayor que en aquella época. De hecho yo recuerdo que originalmente cuando comenzamos a planear una visita a México se iba a centrar sobre todo en los centros de detención migratoria, tal cual habíamos hecho en Estados Unidos, replicar un poco ese informe, pero ahí nos dimos cuenta de cómo había crecido exponencialmente el secuestro y muerte emigrante. Entonces ese es un elemento distintivo muy importante. Ahora, en cuanto a los eslabones dentro del Estado, yo creo que son varios. O sea, por una parte está la cuestión del sistema judicial a la que usted se refería, que yo mencionaba en mi comentario anteriormente, en el sentido de que es indispensable que se avancen las investigaciones y sanciones, también a otro nivel. O sea, por ejemplo, hay una cantidad importante de denuncias de involucramiento de agentes policiales en violación de los derechos humanos de los migrantes por acción o por connivencia. Eso es indispensable que sea acometido adecuadamente por el Estado, en serio. Y por otra parte, respecto al Instituto Nacional de Migración, también es otro aspecto que otra institución, respecto a la cual se han hecho muchas denuncias. Por eso yo señalaba anteriormente, y lo señaló en el informe, que es necesario establecer mecanismos de control de la labor del INM que sean independientes. En cuanto a voluntad política, yo creo que es absolutamente central. Claro, el informe contiene una gran cantidad de recomendaciones de distinto orden, y algunas de ellas probablemente requieren la destinación de recursos. Otras, yo diría que casi no lo requieren, que son cuestiones de rediseño institucional, de mecanismos de control, o lo que planteaba anteriormente el monitoreo por la sociedad civil. Entonces, no es que sea una cuestión de que los recursos aquí estén impidiendo movilizar fuerzas por parte del Estado. Y por eso creo que efectivamente la existencia de una voluntad política es muy importante al respecto. En este sentido, creo que es muy importante el hecho de que la sociedad civil en materia de migración en México esté bien organizada y que sea fuerte. Eso, no hay ningún país de América Latina que lo equipare. Creo que es un aporte muy valioso que tiene México en su interior para que este tema se mantenga vigente en la agenda. Porque la verdad es que el colectivo de migrantes es uno que se halla en una situación de especial invisibilidad, porque la mayoría de ellos se encuentran indocumentados, no denuncian los delitos de que son víctimas, etc. Entonces es un círculo vicioso y de allí la importancia de la sociedad civil. Vamos, estoy tomando orden de las preguntas. Lo que les vamos a solicitar es que hagan una pregunta por vez y después vemos si hay una oportunidad de hacer una segunda ronda para que más personas tengan la posibilidad de preguntar y que inicie presentándose el nombre y el medio que pertenece. Por favor. Marta Sánchez Soler, Movimiento Migrante Mesoamericano. Hemos tenido una enorme dificultad tratando de cuantificar la cantidad de migrantes que han desaparecido, que se han esfumado en su tránsito por México. Utilizamos los datos… Tenemos muy limitado el tiempo, entonces una pregunta. ¿Hay alguna intención de alguna de las agencias relacionadas con la Comisión Interamericana o con la ONU que usted conozca de tratar de llegar a cifras que reflejen la magnitud de la desaparición de migrantes en el tránsito por México? Gracias por la pregunta. Bueno, es un punto que a nosotros también nos interesa mucho poder esclarecer y yo creo que son distintas las instituciones en Naciones Unidas y también la CDH las que quisieran que se avance en la mayor medida posible en ese sentido. Y entendemos que esa es una labor primariamente para el Estado, que es el que tiene a su disposición la información y los mecanismos de investigación. O sea, sin perjuicio de los aportes que puedan ser los organismos internacionales de derechos humanos o la sociedad civil mexicana, es el Estado el que tiene que esforzarse para dar esa información lo más precisa posible. Quizás si la pregunta siguiente la puedes hacer aquí porque me dicen que para que salgan de huércoles, ¿sí te animo? Buenos días, soy la hermana Leticia Gutiérrez de Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados. Relator, en torno al tema de las medidas cautelares otorgadas a defensores y defensoras de derechos humanos de personas migrantes. ¿Qué reto está provocando a la Comisión Interamericana en tanto las medidas cautelares implementadas son siempre para lugares específicos, para personas específicas, cuando los y las defensoras tienen que ver en la agresión que ellos viven con la población que está en movimiento y el trabajo está siempre fuera de un lugar específico porque hacemos un trabajo pastoral o de defensoría en la ruta migratoria. Gracias. Gracias. Bueno, el mecanismo de cautelares es un mecanismo de medidas urgentes que posee la Comisión Interamericana para proteger especialmente la vida e integridad de las personas y además a veces eventualmente otros derechos. Respecto a la pregunta en concreto, no solo se pueden dictar medidas cautelares en relación con un albergue o la persona que tenga a cargo el albergue, también se pueden dictar cuando hay fundamentos para ello, para un defensor o defensora para que sea protegida en toda la labor que realiza. Ahora, lo que sucede es que normalmente esa medida cautelar va a consistir en protección policial. También es una cuestión que tiene que evaluar el o la defensora, aunque no significa que el policía que esté a cargo de la protección va a tener que estar en todos los momentos. Si va a una reunión, le dice que esté afuera, se queda afuera. Aquí se ha dado en México sobre todo con el tema de los albergues, pero puede ser para defensoras o defensoras, más allá de lo que hagan en un albergue. Entonces, eso se puede plantear a la Comisión como una solicitud de medidas cautelares. Sí, buenos días. Nayeli Roldán, de Efecto Televisión. Quisiera pedirle una consideración acerca de la actual administración de Enrique Peña Nieto, que ya prácticamente son dos años. ¿Hay alguna diferencia en las agresiones que sufren los migrantes, sobre todo por parte del crimen organizado? Es decir, ¿se ha disminuido en estos dos años o prácticamente resulta igual? Y también la otra, sobre las medidas que anunció el Secretario de Gobernación respecto a tratar este fenómeno, que más bien parecería endurecer algunas acciones, como esta advertencia de que ya no permitirán que los migrantes se trasladen en lo que conocemos como la bestia. Esto los pone en mayor vulnerabilidad. Y perdón, nada más, ¿se puede hablar de una proporción de violaciones a los derechos de los migrantes? Es decir, la mitad, 70% de quienes pasan por este país sufren algún tipo de violación. Bueno, en relación con la primera pregunta, yo decía en mi presentación que en realidad observamos una persistencia de un cuadro grave de violaciones. Entonces, más allá de hacer una ponderación puntual de las distintas administraciones, que no le corresponde tampoco a la Comisión Interamericana hacerlo. Yo diría que como tendencia general se mantiene la situación de gravedad. Entonces, de hecho, algunas de las recomendaciones que ya hacíamos en la época de la visita no se han cumplido y la estamos reiterando ahora. Entonces, yo creo que es un problema de Estado realmente, no es una cuestión política, es evidente que esto es un problema humanitario de gravedad tal como para que cualquier administración, cualquiera sea su color político, lo acometa seriamente como un problema prioritario en su agenda. En relación con el transporte de los, cómo se movilizan los migrantes dentro de México y la bestia, etcétera, bueno, nosotros lo que le hemos planteado al gobierno es que en la medida en que la mayoría de los migrantes se mantenga en una situación de indocumentación, al final van a escoger cualquier medio a su alcance para transportarse, para movilizarse, independientemente de que sea la bestia o el transporte público o, quiero decir, en doble fondo, en los camiones o la fórmula que sea, son medidas paliativas realmente. El otro es la inseguridad de los migrantes. Entonces, este tipo de iniciativas no parece que vayan a ir al corazón del problema. Y en cuanto a la proporción es muy difícil decirlo porque realmente en muchos casos no se llega ni siquiera a registrar la permanencia o la presencia de migrantes en México. Gracias. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Quiero pedirle nada más su opinión sobre las medidas anunciadas por el gobierno norteamericano, concretamente me parece que es el Estado de Texas quien endureció la frontera, drones mandan más personal migratorio, sobre todo ante la crisis de menores no acompañados. Muchas gracias. Bueno, primero como una cuestión general, que es lo que también señalamos en el informe respecto de México, nos parece que las políticas de los Estados en materia migratoria, si van a consistir en políticas de seguridad del Estado a cualquier precio, es como querer tapar el sol con un dedo. O sea, es un problema que va a rebasar cualquiera de esos mecanismos. Por otra parte, la Comisión en diversos temas, no solo en temas migrantes, ha enfatizado que las fuerzas, y respecto a diversos países, ha enfatizado que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir ciertos roles definidos, acotados y precisos, y que no pueden ser involucradas en el quehacer ordinario de la vía pública. Nosotros vamos a hacer una visita en septiembre a Estados Unidos, a la frontera sur, por el tema de las niñas migrantes. Y esto parte de un cuadro más general. O sea, aquí también nos preocupa, no alcanza a estar tan de lleno en el informe, porque el informe se terminó antes de que se produjera el punto álgido de la crisis humanitaria de los niños y niñas migrantes. Pero también se refiere a eso, de que aquí en México hay un tema importante en términos de cómo se movilizan niños y niñas migrantes a través del país, los grados de inseguridad, como también han sido objetos de secuestros y de muertes, etc. Entonces, nos parece que una política de mano dura ciega es conducente y que en el caso de los niños más aún es así. Gracias, buen día. Carolina Jiménez de la Red DH Migrantes. Junto en el tema de los niños, niños y adolescentes que han estado migrando y que han creado una crisis humanitaria en Estados Unidos, quisiera preguntarle el tema de los niños migrantes mexicanos, porque la atención se ha concentrado casi absolutamente en los niños centroamericanos que lleguen a Estados Unidos y que requieren de una respuesta diferente en Estados Unidos. Pero los niños migrantes mexicanos son básicamente deportados automáticamente, si bien el número ha disminuido con respecto al año anterior, también estamos hablando de miles de niños y parece haber muy poca atención y muy poca documentación sobre el problema de la niñez migrante mexicana que está siendo deportada como respuesta automática. Claro, eso también está en el informe, efectivamente ha sido opacado por la situación de los niños y niñas centroamericanos. Se lo planteamos también al gobierno en esta visita y también quisimos obtener información acerca de en qué condiciones y en qué circunstancias se les entrega al Estado mexicano por parte de Estados Unidos. Se nos respondió que se han establecido menos puntos de entrega en general y que los menores de edad, los niños y niñas adolescentes estarían siendo entregados siempre en horario diurno. Ahora, estos aspectos nosotros no estamos en condiciones de verificarlo en este momento. Estoy describiendo el diálogo con el Estado. Vamos a seguir dándole seguimiento al respecto. Hola, buenos días. Jorge Andrade del colectivo Ustedes Somos Nosotros. Sé y sabemos cuál es la función de la comisión y sabemos que se ha incrementado que el Estado mexicano no respeta los derechos humanos de las personas migrantes ni los defensores. ¿Existe una sanción real hacia el Estado mexicano que se pueda llevar a cabo? Porque hay bastantes recomendaciones y sabemos que el camino al cielo está empedrado de buenas acciones, pero lo que vemos es que el Estado mexicano sigue sin respetar todas las recomendaciones que se hacen desde los organismos internacionales. Gracias. Bueno, la Comisión Interamericana, igual que la Corte Interamericana, no tiene un mecanismo para hacer efectivas sus recomendaciones. Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Comisión Interamericana, que a veces ha tenido que lidiar con dictaduras que cometían crímenes contra la humanidad de manera masiva y sistemática por décadas, es ir adquiriendo visibilidad para influir por otras vías, ¿no es cierto? Lo que sucede es que la Comisión entrega también estos informes en la OEA. Y en la OEA con el tema de migrantes se da una cierta dinámica que yo diría que no se da en el mismo grado con los otros temas de derechos humanos, en que en general en la OEA no se discuten a fondo los temas de derechos humanos, no quieren unos Estados estar pronunciándose sobre lo que hacen o dejan de hacer otros Estados. Pero en materia de migrantes es un poco distinto, porque como los Estados son a la vez receptores de migrantes y también de allí salen migrantes de otros países, el mismo caso de México, claro, por una parte hace observaciones sobre cómo se comporta Estados Unidos o Canadá respecto de los nacionales mexicanos en esos países. Y bueno, los Estados centroamericanos también van a hacer observaciones respecto de México. Sí, claro, yo no diría que existe un mecanismo de sanciones, probablemente tal, pero esto es un insumo para el debate también en la OEA. Entonces, en ese sentido también documentar una cantidad de violaciones también da pie como para que se avance al respecto. Yo creo que es más líquido en este sentido el debate en materia de derechos de los migrantes en la OEA que en otros temas de derechos humanos. Entonces, no es que esto quede como en una especie de... no es que quede en un estante, digamos. Y por otra parte yo creo que en las organizaciones de derechos humanos internacionales también cumple un efecto de control de daños. Yo me acuerdo, yo soy chileno, me acuerdo en la época de la dictadura Pinochet, claro que no seguía las recomendaciones de la Comisión Interamericana o de Naciones Unidas, pero al final es una barrera de contención que le pone el organismo internacional al Estado que hace... que le significa un cierto costo el... 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 por lo menos el dar paso hacia atrás. Hay muchas cosas paradas, si quieres pasar, si quieres lugar, allí hay lugar, si quieres pasar, por favor, tomamos un segundo, o... para que me damos una encuesta, pero aquí hay una silla, ahí hay otras, hay sillas, aquí también, si quieres pasar por aquí, por esta fila, hay tres sillas allá, ¿sabes? Sí, gracias. Jennifer González de France Press. Yo quería preguntarle, en el tema de los niños, ustedes en el informe dicen claramente que ya tenían conocimiento de que estaba incrementándose desde entonces el flujo. ¿Es falta de voluntad o un problema estructural o cómo nos explicamos que a pesar de que ya se sabía, ustedes se lo dijeron al gobierno en ese entonces, ahora se desató, o sea, se desató más y junto con ello las violaciones a este sector? Porque ¿cómo nos explicamos que esto había pasado a pesar de las advertencias? Y la... o sea, la otra, es un poco mezclada, ¿podría la Comisión llevar ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por omisión o algo así, o por, en general, por la situación de los migrantes en los últimos años, sobre todo en el periodo de militarización de la guerra contra las drogas? Bueno, yo creo que en relación con la primera pregunta que planteas, tiene que ver con que ha faltado una política pública sistemática para fortalecer la protección de los derechos humanos a los migrantes. O sea, ha sido una política pública reactiva, básicamente, la que ha tenido lugar y entonces se han producido, de pronto, por así decirlo, episodios brutales como cuando se encuentran las fosas con migrantes, ¿no es cierto?, cuando saltan exponencialmente los niveles de violencia, de muerte, de secuestro, o lo que ocurre con las niñas migrantes. Entonces, por eso es que enfatizamos que es indispensable que el Estado dé un tratamiento sistemático a esto que vaya más allá de la promulgación de normas, que haga un rediseño institucional, que fortalezca las instituciones en la práctica. En cuanto a lo segundo, tendría que ser una denuncia específica de una o más personas, de no se pueden llevar casos a la Comisión o a la Comisión a la Corte sobre un tema. No se puede. Tienen que ser denuncia específica. Pero tenemos denuncia en ese sentido. Tenemos denuncia. O sea, eso está en trámite de casos. Pero no por el conjunto de la situación. Tienen que ser específicos. Pero pueden ser de muchas personas, individualizadas. Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos, Frematías de Córdoba. ¿Cuál sería su recomendación a la luz del informe y de la visita de 2011 sobre la estrategia de militarización que está actualmente implementándose en la frontera sur, sobre todo, concretamente en la participación del Ejército, la Marina y fuerzas de la Armada y de Seguridad de forma indiscriminada en tareas que serían del orden civil vinculadas al tema migratorio? Bueno, anteriormente cuando me preguntaban lo mismo respecto de Texas, yo ha sido una reflexión de carácter más general en el sentido de que los procesos de militarización o el rol de la... o sea, los procesos de militarización tienen el problema de que van a contramano del rol acotado que deben tener las Fuerzas Armadas en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Esto lo ha planteado la Comisión reiteradamente en distintos órdenes de cosas, ¿no es cierto?, desde jurisdicción militar en materia de derechos humanos hasta control militar de las manifestaciones públicas o el involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de control de la seguridad pública. Entonces, en ese mismo sentido lo decimos a este respecto, más aún en una situación en la cual es evidente que va a continuar el flujo. Entonces, por eso es lo que llamamos más bien buscar medidas, iniciativas para regularizar la situación de los migrantes en México, como lo hemos hecho en otros países, a regularizar esa situación de manera que las personas estén registradas y por lo mismo, en el caso de que puedan viajar por medio de transporte público y que si son víctimas de delitos que puedan alojarse en lugares establecidos y que si son víctimas de delitos no tengan temor en hacer la remuncia. Gracias, buenos días. Juan Rivas de UNO TV. Preguntarle, con base en este informe, ¿qué posición juega México tal cual a nivel mundial? Es decir, si está entre los países en donde se cometen más abusos o si encabeza tal cual este tipo de… esta situación en cuanto al abuso a migrantes. Y de una manera muy concreta, en esta movilidad de los migrantes dentro de México, si es que en el informe tienen detectado el estado o el punto en donde más abusos se cometen en contra de los migrantes. Gracias. Bueno, claro, yo creo que el tema de migrantes, efectivamente, México es uno de los países que tiene una situación más compleja y tiene que ver precisamente con sus propias características de flujos migratorios mixtos. Y en este sentido, el nivel de violaciones que se han estado produciendo efectivamente son graves y ya persistentes por varios años. En este sentido, evidentemente, es una de las situaciones que a nivel mundial llama la atención. Y así también en el caso de Naciones Unidas, que lo ha expresado a través de sus relatores o de otros mecanismos. Entonces, eso es evidente que es así. Por otra parte, México también ha sido un líder a nivel internacional en términos de crear algunos mecanismos y estuvo detrás de la adopción de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas Migrantes de Naciones Unidas. Y también ha contribuido, en cierto sentido, a hacer avanzar el derecho internacional a nivel jurisprudencial en ciertos casos contra Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, se da esa situación paradójica. Me parece que para que sea consistente la actitud del Estado mexicano, junto con esas iniciativas que ha llevado a cabo y lleva a cabo a nivel internacional, es indispensable que dedique mucho mayor esfuerzo a superar la situación de violación de los derechos humanos a los migrantes en su territorio. Ahí va a tener una política coherente. Perdón, además, ¿si tienen detectado el punto en el más abuso que se cometen en esta ruta? Bueno, son diversos puntos. Nosotros en la visita estuvimos en Ixtepec, estuvimos en Oaxaca, estuvimos en Chiapas, estuvimos en Veracruz, estuvimos en Tamaulipas y en realidad esos son algunos de los distintos puntos. Entonces, ya han ido variando en segundo momento, pero también en frontera sur y norte. Soy Luz Lerma, de la Asociación de Periodistas e Investigadores México. Me gustaría que tuviera la bondad de informarnos que en la situación de los niños que están siendo resguardados en las zonas militares en Estados Unidos, si ustedes han estado verificando, o sea, detenidos, y los están, por la emergencia que tuvieron de tantos, de cincuenta y tantos mil niños, hay menores que resguardaron en zonas militares y esa es una preocupación que tenemos muchos. Y lo que está sucediendo en la frontera en las noches, donde van, ya son varias décadas, pero sobre todo en esta última que se ha reforzado, el hecho de que en las noches van y botan a todos los migrantes como bultos en toda el área de la frontera, sobre todo niños, niños mexicanos. Si nos pudieran informar al respecto, ¿cuáles son las actividades que han dado y cómo podemos coadyuvar las organizaciones para poder encontrar una solución conjunta? Bueno, la Comisión ha emitido ya varios pronunciamientos en relación con la situación de los niños y niñas migrantes en Estados Unidos y va a hacer una visita en septiembre, que es la mejor manera que tiene la Comisión para informarse. Y yo invitaría a la Organización de la Sociedad Civil a enviarnos desde ya toda la información que posean para tener los distintos puntos de vista, la distinta información. O sea, esto estamos en elaboración. Hemos hecho comunicados públicos porque evidentemente hay algunos hechos de violaciones que saltan a la vista, pero todo el mayor detalle tenemos que verlo. En concreto, me refiero a la situación en Estados Unidos. Ahora, en concreto en lo que se refiere a la deportación de niños mexicanos a México, este punto lo conversamos en estos días con el Estado, y lo que se nos ha dicho, pero también quisiéramos tener información desde la Sociedad Civil al respecto, lo que se nos ha dicho, que se han reducido los puntos de entrega a migrantes desde los 36 que eran a creo que 20. Y se nos dijo que se entregaban, y lo mencioné antes en mi presentación, que se están entregando niños y niñas migrantes de día solamente. Eso es lo que se nos dijo. Entonces, ese es un punto que yo creo que es muy importante que lo podamos esclarecer. Yo no se lo puedo decir a sensación de ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora y de la Red de Migrantólogos. Y yo leo con mucha atención y felicidades por el informe muy esperado aquí en México sobre el desplazamiento interno. Pero no leo nada, porque no he leído el informe y supongo que lo tendrán contemplado, que este desplazamiento interno, producto de la violencia en los últimos años, ha implicado también un exilio de mexicanos. Y ya que van a ir en septiembre al sur de Texas, a mí me gustaría que por favor consideraran visitar, reunirse con grupos de mexicanos organizados, mexicanos en el exilio es una de las agrupaciones, esta está en El Paso, Texas, que han hecho un trabajo importante, han logrado éxitos en términos de solicitar el asilo en Estados Unidos, porque son zonas fronterizas, ¿no? Entonces aquí lo que convive mucho es esta cosa de suponer que porque se pasaron a otro país, bueno, pues ya dejaron, se abandonan pues, ¿no? Y el punto aquí es que son grupos, en la mayoría de los casos, que tienen interés de demandar vía la ley de víctimas al Estado mexicano para recuperar sus bienes y eventualmente, si se diera el proceso de pacificación en sus comunidades, en la zona fronteriza del norte de México, pues poder volver, que es el sueño del exiliado, ¿no? Entonces me gustaría que lo consideraran porque no lo incluyen acá y tal vez es mi profunda ignorancia por no haberle ido aún el informe, pero tenerlo en cuenta, porque son miles, también ahora de Michoacán, esto es mucho más reciente, gente que se ha ido, está atracada ahí en Tijuana, pero en realidad lo que quisieran ellos es cruzar de Estados Unidos, no han podido hacerlo. Ese fenómeno se invisibiliza con esta cuestión del Estado Nacional. Entiendo el prurito jurídico, pero nada más dejarlo en la mesa. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, lo vamos a tener muy presente eso, lo que usted nos dice de los mexicanos en el exilio. Y lo que pasó también fue que la cuestión del desplazamiento interno se intensificó y de hecho, más que en la visita que hicimos, fue a través del mecanismo de audiencias públicas en la comisión que recibimos más información sobre eso. Entonces es algo que se fue recogiendo para el informe de manera posterior a la visita y sigue teniendo desarrollo. ¿Iremos terminando ya o no? Permiso. Ahora no hay más. Aquí hay una pregunta, una última pregunta, por favor. Gracias por acá. Alberto Najar, corresponsal de la BBC de Londres para México y Centroamérica. Entiendo que el informe se refiere básicamente a México, pero un tema que llama mucho la atención es la responsabilidad que los países de origen, sobre todo de Centroamérica, tienen en la migración que se está yendo hacia el norte. Quisiera saber si la comisión tiene algún llamado o va a abordar en algún momento el tema que de la responsabilidad de los estados centroamericanos para no se puede detener la migración, pero sí para tratar de mejorar las condiciones en que sus ciudadanos salen. Y una preocupación particular que tengo, y no sé si será el momento de abordarlo, pero hay noticias de organizaciones no gubernamentales en México en el sentido de que Honduras está desplegando fuerzas militares para impedir la migración de mujeres con niños hacia el norte. Si tiene usted noticias de esto, y cuál sería el comentario que tuviera la comisión sobre este tema. Gracias. Sí, entre las recomendaciones del informe se incluyen algunas para El Salvador, Guatemala y Honduras que están al final del capítulo 2, en la página 183, que tiene que ver precisamente con lo que usted preguntaba. Y la semana pasada en las audiencias públicas que tuvimos aquí en Ciudad de México con los estados centroamericanos, este fue un punto que se planteó reiteradamente, que los estados centroamericanos tienen su responsabilidad al respecto como fuente de origen de los migrantes, básicamente por el nivel de violencia que existe y por la extrema pobreza. Y entonces ahí, bueno, se discutió toda la cuestión del crimen organizado, del papel del Estado, de la cuestión de la corrupción, etc. ¿No es cierto? La comisión va a hacer una visita a Honduras en el mes de diciembre y esperamos conseguir fondos para ir a Guatemala y El Salvador también por el tema de la situación de los migrantes y como lugares de origen. Entonces, efectivamente ese es un punto que nos inquieta mucho porque es el factor elemental, ¿no es cierto? Y me preguntó algo más. Sí, sí, ¿saben si Honduras se está desplegando tropas, fuerzas militares, policíacas para impedir la salida de sus ciudadanos, mujeres y niños particularmente? Se plantea como una medida que se está tomando para tratar de bajar el número de niños hondureños, que es la mayoría, que van hacia Estados Unidos. ¿Tiene una noticia de esto? Algo escuché, pero no tengo información fidedigna y en todo caso repetiría lo que dije a propósito de la militarización en Estados Unidos y en México. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más o...? Sí. Sí, una pregunta más entonces. Gracias. Lizeth Díaz de Agencia Reuters. Una pregunta, se ha visto mucho también el incremento de violación, abuso sexual a menores, sobre todo en el último año. Hay casos específicos de Oaxaca y de Veracruz. Me gustaría que nos hablara de este incremento justamente. También, ¿qué tanto han movido las redes de trata de personas, la movilidad de cárteles de la droga en México? Porque actualmente, pues, son básicamente ellos quienes tienen el control, los Zetas, etcétera. Y por último, no nada más se habla ahora... ¿Qué tanto han movido o qué movilidad han hecho? Ahorita ha habido muchos cambios en los cárteles de México. O sea, esto ha logrado tener un impacto para que se muevan las redes de trata hacia nuevas zonas. Y por último, las violaciones que tanto han crecido en los estados de tránsito. Actualmente se habla solamente frontera norte y frontera sur, pero también las violaciones que se están cometiendo en los estados de tránsito que prácticamente ya son todos a nivel nacional. Bueno, efectivamente en el informe se documenta una cantidad de denuncias de abuso sexual, incluyendo a personas adolescentes, niños y niñas, que es un punto que también le preocupa de la manera más importante a la relatoría por la gravedad de la situación. Y ese tipo de violación debería ser especialmente prevenida por parte del Estado. Ahora, nosotros ya en el informe dejábamos constancia de que efectivamente no es una cuestión solo de la frontera. Y señalamos, por ejemplo, los problemas que existían en Veracruz, por ejemplo, estoy hablando de esos años. No es una cuestión solo de la frontera. Y claro, se producen ciertos cambios al respecto, pero no es una cuestión que solo sea, lo digo por tercera vez, solo de la frontera, lo cual es muy importante para que con un sistema federal como el mexicano, los distintos estados asuman también su rol al respecto. Y no digan que es solo una cuestión de frontera. Bueno, muchísimas gracias. Que me ponga de pie. Gracias. 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 Gracias.